No, pero sin el caso que se abriera la carpeta de investigación, no hay ningún problema. Todos debemos comparecer ante la autoridad. Y el que nada debe, nada teme. Esto ha quedado de manifiesto, que es una campaña de desprestigio con la máxima de lampa del periodismo, según la cual, lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo, la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno. Y, en especial, mi autoridad. Porque, si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben. No van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes. No van a poder regresar por sus fueros. Eso es todo.